parte 2 como colocamos las sombras bien lo que voy a hacer y esto va a ser no un look sino voy a agarrar distintos colores y les voy a mostrar con esos colores las técnicas así se ve bien qué es lo que hago que lo que no hago porque si yo te agarro el más clarito y por el vídeo se ve bien pero no veo qué es lo que estás haciendo lo que voy a hacer es primero agarrar esto ahora en un ratito me voy a acercar hago la prebase tengan en cuenta si lo dije en el otro vídeo o si no lo dije que nosotros tenemos a veces oleosidad y la velocidad puede jugarnos en contra o a favor depende lo importante es que practiquen y cuál es la mejor hora de practicar antes de sacarse el maquillaje cuando tienen todo el maquillaje ya para sacar lo que pasaron todo el día listo se sacan el maquillaje bien voy a agarrar esta paleta es una de las que ya no está más en el mercado pero tiene este lindo color azul que me gusta y voy a agarrar la brocha que yo uso para difumar si recuerden sé que me acabo de poner esto es a tiempo real no lo sé ya ni nada sellar significa poner un poco de polvo si agarro tengo esto saco exceso voy a tratar de acercarme como para que vean que es lo que hago no veo así que lo que hago es golpecitos primero para depositar el color por eso agarré el azul para que vean si esto lo traducen en algún más natural y una vez que lo deposité empiezo a difumarlo cuando es un color neutral clarito si hay algún error no se nota lo pueden arreglar tranquilamente hay partes que están más intensas hay partes que son menos intensas voy a agarrar otra vez el color para que vean un poquito más saco exceso siempre el exceso el exceso significa lo que no está en la brocha no me va a quedar acá eso es el exceso si yo no le saco el exceso va a caer en lo que es el párpado dale con el párpado la parte este de lo que es el cachete la parte más más que sobresale del cachete si? acuérdense que no estoy buscando ningún look es para mostrarles los diferentes tipos de técnicas esa es la que uso yo hay otra voy a dejar la brocha a un costado si? hay otra que estoy viendo donde está acá voy a poner voy a agarrar este tono de acá voy a hacer con el otro ojo porque es con respecto al azul también esto puede ser y acá voy a poner voy a poner este verde en la parte de acá vuelvo a agarrar el verde no se si se nota capaz que tendría que haber agarrado un rojo agarro el verde ¿dónde? voy a agarrar este el marrón mejor arriba así ven dónde dónde para dónde voy a veces donde se juntan queda medio y agarro de vuelta este y donde se juntan y luego una especie de otra vez difumarlo entonces lo que va a hacer es se van a fundir tanto el azul que acabo de poner con el marrón que también puse quiero un marrón más oscuro porque este marrón no es tan oscuro así que agarro el marrón del sodapop voy a volver a colocar que esté más oscuro y este se va a notar más un marrón más alegrado agarrado entonces lo que tengo que hacer es donde se juntan apenas ¿no? poniéndole mucha presión como para sacar para que se junten los dos ahora voy a hacer con el otro con el otro ojo lo voy a hacer al revés porque hay gente que me queda mejor al revés entonces saco el exceso pongo el marrón acuérdense acuérdense que no estoy haciendo ningún look es solamente mostrándoles las técnicas que conozco que desee y ahora agarro de vuelta el azul para mostrarles como hacemos acuérdense que tampoco sella este ojo vuelvo a agarrar el azul no lo ven el azul ya hago exceso y ahora sí con movimientos no tanto de golpecitos sino más difumando lo traigo acá como verán pigmenta bastante bien la paleta esta hay gente que decía el azul no pigmenta nada no pigmenta nada o sea no ven que hay azul ni por casualidad cualquiera de las dos sirve voy a agarrar otro color y mostrarles algo que es en esta parte de acá si vamos a agarrar en el naranja no el naranja es con el coso voy a agarrar el el rojo este el bordo este de acá en uno no lo voy a hacer en el otro sí voy a hacer en este es el que me puse recién el uno trata de ponerse un cremita en este lado esto es también para difumar que no quede esa cosa cortante de un tono por ejemplo en este caso ustedes ven que tengo esta parte así acá no? esto así y en este lado es como que lo estoy difumando estoy haciéndolo más de el tono mío de piel vamos a suponer que ese es el tono de piel lo que sería alguno de estos dos sí? que es lo que yo suelo poner al principio pero con esto se ve la técnica si yo no les muestro la técnica sí? sé que no no hice sum en esto pasa que si no se complica bastante las luces apago todo espero que se note bien ahora les muestro cerca más que nada lo que hago es donde está el borde del azul voy a agarrar un poco más para que vean entonces cuando cuando quere les voy a mostrar más de cerca acuérdense no estoy haciendo ningún tipo de look de ojos estoy mostrando las técnicas algunos que me van a poner el pulgar por abajo es horrible no sabes maquillarte no tienen idea y en este ven la parte que es más marcada algunos que lo pueden dejar así o ir con uno sin nada sin nada y difumar y difumar difumar esa parte y difumar esa parte y difumar esa parte con una brocha limpia sin nada hago el efecto degrade también en mi caso particular me gusta el efecto degrade porque si no queda una cosa cortada todo cortado todo como si fuera eh más más robótico no sé no sé cómo decirlo está bueno cuando uno quiere hacer espera que me alejo uno quiere hacer algún look para una fiesta así tipo de disfraces está bueno que los colores resalten y todo eh como ya había dicho le pongo los que son metalizados voy a poner eh a ver algún metalizado fuerte voy a poner naranja este de acá si este naranja acá que es metalizado lo pongo con el dedo pero no significa que solamente lo puedo poner con el dedo yo lo pongo con el dedo por una cuestión de que queda más pero elijo a veces no tanto queda más sobre todo resalta más el color ahora lo voy a hacer con una brocha qué brocha me está gustando vamos a poner esto voy a agarrar otro tono así podemos llegar a distinguir voy a poner este tono acá sin ponerle ningún tipo de líquido en el caso de este es mucho más rápido es lo que hago yo día a día si y otra cosa es tengo acá un poco de agua con alcohol no resaltó tanto el tono bien lo que voy a hacer ahora es se lo voy a mostrar con el mismo color vamos a a poner con la brocha seca con la brocha seca el color este lo tengo acá no le saco el exceso lo que voy a hacer es mojarlo el típico lo mojo lo que va a hacer es intensifico el color la técnica de mojar intensificar puede ser con cualquier tono no solamente con los metalizados en una época yo lo hacía sin saber qué es lo que estaba haciendo lo hacía con tonos pasteles que no me quedaban en el ojo no me quedaban quería que se notara y no me quedaba entonces mojaba de alguna manera el aplicador que era este esto así especie de aplicador así mojaba saturaba de color el aplicador lo mojaba me lo ponía y esperaba que se seque y quedaba el tono bastante bien voy a sacarme esto y voy a hacer otras técnicas que vi van a ver estas cosas ridículas si primero voy a acercar un toque para que vean como queda si enfoca bien metalizado metalizado si bien ahora vengo bien volvemos más o menos a la normalidad ahora la otra cosa que me gustaría decirles es vieron que yo tenía puesto un tono más oscuro y un tono más claro o que se destaca la parte interna pero queda feo si yo por ejemplo voy a agarrar este tono de acá voy a poner la parte externa pero acuérdense que que es para mostrar la técnica nada más nada más pongo la parte externa también sin sellar con golpecitos como eran tampoco pimenta como mojar el pincel para que tenga un mayor mayor pincel tono si en el otro ojo lo voy a poner con con el dedo bueno con el dedo no estoy agarrando casi nada fíjense que en este caso para poder tener más pigmento y puede ser tap así golpecitos o apoyo y hago como una especie de lo voy a hacer en mi cachete o hago golpecitos así y deposito el color voy a agarrar el otro color así no está voy a sacar o hago golpecitos golpecitos con el tono hasta agarrar la intensidad que yo quiero y en el otro lado voy a agarrar otro color voy a agarrar este este rojo que es parecido al bueno el rojo lo quiero este este verdoso o hago un golpe y voy trayendo el color así así como como es en el de acá o hago pequeños golpecitos o hago las dos técnicas juntas golpecitos después voy trayendo el color golpecitos voy trayendo el color y tengo un divino ridícula Dani sos re ridícula pero bueno ah siempre tengan a mano uno de estos como removedor de maquillajes es buenísimo bueno tenía el turquesa voy a poner si esas son las dos formas que también me pongo acuérdense hago así y con otro tono difumo o sin nada porque no quiero ponerme otro color difumo vamos a difumar este para que quede más simpático no tiene nada la brocha solamente para difumar el color y con el otro con otro dedo voy a colocar otro tono no sé qué color me está gustando qué color me gusta este plateado que no lo usé nunca si tengo los dedos secos este plateado si voy a poner la parte interna y del otro también ahora me dirán Dani pero estás haciendo exactamente lo mismo no porque en este lo que voy a hacer es agarro por ejemplo por ejemplo había puesto con este pincel quedar así que quede así me voy a acercar queda una especie de línea en el medio donde se notan los dos tonos lo que voy a hacer es con con sisagueo lo difumo o la técnica que hago yo es vuelvo a agarrar los dos tonos con dos dedos distintos bueno bien lo mío y hago pongo uno y pongo el otro pongo uno y pongo el otro pongo uno y pongo el otro entonces los voy alternando en el momento en que los alterno voy una a poner sobre el otro entonces en el momento hay una dejo de tener las líneas en cualquiera de los dos casos la dejo de tener también pueden hacer con una brocha sin nada el sisagueo lo pueden hacer pueden utilizar otro tono si? vamos a el último minuto que me queda voy a agarrar este de acá en el lugar donde puse puedo poner otro tono arriba y con el y con un dedo que no tengo nada lo mismo voy difumando o hago la misma técnica del sisagueo lo coloco con una brocha vamos a colocar lo coloco con una brocha puede ser el mismo color lo aplico con el sisagueo o aplico el tono y con otra brocha difumo los bordes bueno queda bueno el tema de la colocación voy a agarrar el tono azul este depende depende como ustedes quieran iluminación o iluminar puede ser iluminación ahí o la iluminación acá y acá o pueden hacer la iluminación acá abajo nada más o lo pueden hacer arriba eso es depende de lo que ustedes busquen si bien siguiente video voy a hacer un look donde voy a aplicar todo lo que yo les digo pero bien en un look de ojos como corresponde tercer video ya vamos a ver